Hoy nos amaremos Hoy nos amaremos Hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No mi amor Ámame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Ámame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No mi amor Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil El mío es de fuego Y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar No lo vamos a desperdiciar No mi amor Ámame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Ámame y déjame amarte a mi manera Que diga la gente Que diga la gente Lo que quiera Ámame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Ámame y déjame amarte a mi manera Que diga la gente Lo que quiera Ámame y déjame amarte a mi manera